Bueno, hoy ya terminamos lo que hicimos, es una reunión un poco trabajando sobre las emociones, la sensación que tiene el paciente ante el diagnóstico. Yo siempre digo que el paciente frente al diagnóstico de una enfermedad crónica, a veces se asusta, rechaza el diagnóstico, no lo puede asumir o lo niega. Entonces, en consecuencia, niega también el tratamiento y es como que o lo exacerba tomándolo como una gravedad que tampoco es real o lo minimiza tanto que no hace nada. Entonces, bueno, hoy estuvimos compartiendo con ellos a ver cómo cada uno recibió el diagnóstico y qué le pasó, qué es lo que pudo hacer. Así que la convocatoria es conversar, no solamente, por eso son charlas taller, porque no es que uno da una charla explicando esto es así, sino que también se comparte los sentimientos y lo que cada uno hace, puede hacer y no puede hacer. La idea es ayudarnos entre todos para lograr un cambio de actitud, a ver dentro de las limitaciones que todos tenemos, a ver qué es lo que podemos cambiar para trabajar juntos. O sea, la idea siempre es trabajar el médico con el paciente de manera tal que se genere, que todos rememos para el mismo lado y podamos progresar. Y aparte el cambio de experiencias, ¿no? Claro. Porque cada uno tiene sus posibilidades y sus imposibilidades. Entonces, escuchándonos, se genera este acercamiento a la realidad. O sea, yo no puedo salir a caminar porque trabajo todo el día, porque tengo que hacerlo con la moto porque mi tiempo está limitado, porque tengo... Entonces, a ver qué otra cosa puede surgir, no solamente de mí, de los que estaban en la reunión. O sea, cada uno aporta su idea y su, digamos, posibilidad de cambio. Después también hablamos sobre la actividad física. Bueno, está relacionado para hacer la actividad física, tengo que querer hacerla. Entonces, yo traté de explicarles por qué la actividad física es tan necesaria. Entonces, así como yo digo, nosotros el combustible lo gastamos en el auto, depende de cuán cargado esté el auto, depende si tenemos viento en contra, depende de la velocidad que llevo. O sea, que hay un montón de factores que influyen en el gasto que uno hace con la movilidad. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Si yo tengo más peso, voy a gastar más calorías. O sea, que cuanto más peso tengo, más me va a beneficiar el ejercicio. En cambio, la gente supone al revés. Supone que aquel que tiene menos peso le es más fácil, le es más... Sin embargo, es más difícil para el que tiene más peso, pero le resulta más efectivo porque está como utilizando una pesita propia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!